muy buenas amigos de jazz keynote en este quick trip vamos a ver cómo quitar el fondo a muchas imágenes algo muy útil que seguro que habéis necesitado alguna vez lo primero arrastraremos una imagen a nuestro keynote una vez que la tenemos en la diapositiva queremos quitar este fondo amarillo y este fondo gris nos iremos vamos a ampliar un poquito nos iremos a imagen dentro de formato pinchamos en imagen y vemos una opción que aparece que se llama alfa instantánea una vez que pinchamos se activa ese menú negro y toda la zona de color que marquemos será la que irá eliminando podemos observar que al arrastrar el cursor amplía el porcentaje selección para eliminar quitamos todos los huecos le damos a aceptar y vemos nuestra imagen sin el fondo espero que sea útil este quick trip y nos vemos en redes sociales y en nuestra página jazz keynote puntocom